...que reclamaba por la voz de Mario Rodríguez y de Borgoglio, decían, justamente para hablar de la cooperativa, de lo que está pasando hoy con la cooperativa, de este aumento que se dio ahora y se anunció hoy, poco claro pero explicado desde la misma cooperativa de nuestra ciudad. Vamos a hablar con Mario Rodríguez que está en línea. Mario, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Buen día Andrea, un gustazo hablar con vos después de tanto tiempo. No me río porque no cabe otra de reírse. Cuando la gente dice qué hace Mario Rodríguez y Borgoglio, hemos hecho bastante nosotros, porque tuvimos que sacar una mafia que estaba inquietada antes y nosotros que pretendíamos que la nueva conducción fuera transparente y fuera a beneficio del cooperativismo, cosa que no fue. Claro, no lo lograron. Y te digo, para esa persona que llamó si estábamos preocupados o no, nosotros a esta conducción cuando empezó Pérez Núñez y continuó con esta nueva conducción, nosotros habíamos hecho dos denuncias penales porque habíamos analizado los balances y consideramos que eran balances truchos. Pero qué es lo que ocurrió. En vez de la justicia investigar, ¿qué hizo? Archivó las causas. Nos notifica a poco tiempo que como no había pruebas, se archivan las causas judiciales. Entonces yo quiero aclarar esto al pueblo, porque nosotros hablamos todos los días con Borgoglio y somos adivinos nosotros. Porque sabíamos que iba a pasar esto, viste que yo te mandé un mensaje, que yo estaba hablando con funcionarios y me dice, vos pagaste 417 pesos, vas a pagar ahora entre 1100 y 1400 pesos por mes, por el mismo consumo. Te lo anuncié. Y bueno, ahora escuché la conferencia y bueno, viene un golpazo para los bolsillos de los pehuajenses. Viste, viene un golpazo. Y aparte hay otra cosa más que no lo dice la cooperativa y yo te lo digo. Porque seguimos con la misma problemática, que nosotros vamos a seguir pagando más Cana Nanú que Carlos Casares, que Deró, que Anderson, que son de Dere, por ejemplo. Porque nosotros siguen pagando la gente la cuota capital, siguen pagando la resolución 206 del 2013, que a mí me cobra entre la resolución de 2013, de 206 a 3142, 91 pesos. O sea que yo ya voy a pagar 91 pesos más que la gente de Deró, de Anderson, que consume lo mismo que yo. Y algunos pehuajenses, mucho. Nada más que 2000 hicimos borrar nosotros. Eso no van a pagar cuota capital. Si yo pago 91, el otro va a pagar 150 pesos por mes, más arriba del aumento. Pues estas son las cosas que no dice la gente y la gente que se calla o no sabe. Bueno, escuchadme, hoy escuché, pero te digo, está claro otra cosa más. Lo que va a pagar la gente T2 y T4, lo del campo, si pagaba 10 mil van a pagar 50 mil. Si pagaba 100 mil va a pagar 700 mil. Porque hay un aumento entre el 200 y el 300% para distintas categorías. Porque hoy escuchaba la conferencia que hablaba de la R1, la tarifa de interés social, la R2, pero hablemos de la otra, de la T1G, la T1AGB, todo eso que es muy cara. Claro. ¿Me entendés lo que te digo, Andrea? Sí, sí, sí. Entonces, seguimos con la misma problemática que las cooperativas son para que, es la que siempre dijimos con orgullo, es la solidaridad invertida. 20 mil boludos pagamos para que 100 o 200 vivan de la plata del pueblo. Eso es así. Y que no se vayan a asustar las tarifas, las facturas que van a venir, Andrea. ¿Me entendés cómo lo asustó? Sí, sí, sí. Ahora digo, no hay nada que se pueda hacer como en aquel momento se hizo con la conducción de Jorge Martín. Sí. No hay nada que se pueda hacer con esta conducción, porque digo, muy transparente, que digamos, no es. Bueno, no te digo que hicimos denuncia penal cuando Pérez Núñez... En la época de Pérez Núñez, pero ya hace años que está... Pero Pérez Núñez y después la otra continuidad de los balazos. ¿Esto es el archivón o la fiscalía? Escuchame, nosotros decíamos la verdad y seguimos diciendo la verdad. Esto es la continuidad de Martín y compañía, a citar a mi magente. El otro día yo fui a la cooperativa, te cuento, porque me habido que a mí me estaban cobrando cuota capital y no soy socio. Y voy a la cooperativa a las 8 de la mañana a reclamar... ¿Cómo? ¿Sabés qué hice? Matí de un señor Puyaloni. Sí. El señor Puyaloni estaba con Jorge Martín. Sí, los empleados son todos los mismos. Todos los mismos. Entonces le digo, ¿me puede dar el balance último de la cooperativa, señor? Entra dentro y dice, no, no le podemos dar el balance porque usted no es socio. Digo, pero ¿por qué? Porque yo soy socio y no voy a tener el balance en la cooperativa yo. Digo, ¿qué pasa que no esconden el balance? ¿Que está trucho? ¿Por qué tengo que ser socio? Usted me lo tiene dado porque soy usuario. Digo, aparte, ustedes me están cobrando la cuota capital que no corresponde. ¿Y sabés de cuándo me la estaban cobrando? Desde el agosto del año pasado. Y me la tuvieron que devolver a toda la plata. ¿Me entendés? ¿Cómo te digo? Lo que pasa es que la gente, la gente en Pehuacó es cómoda. La gente es cómoda. Y ahora le va a tocar el bocillo. Y cuando le toca el bocillo a la gente, por ahí van a ir 4.000 personas a la plaza. Claro. ¿Me entendés cómo es el asunto? Pero no se olvide, el pueblo de Pehuacó, que a mí, la lucha contra Martín y compañía, que nosotros tuvimos razón en todo, y tal es así que Martín se fue a Mendoza un sábado a la noche, si quería ser intendente, se fue disparado de Pehuacó. Y hace 7 años que no trabaja y vive mejor que nosotros. ¿Cómo se entiende esto? Había mucha plata. Lo que no entiende la gente es que yo me tuve que operar de la hematoma sudoral crónica, que más de 3 años era que me operaron. Y yo la estuve en la sala de terapia intensiva prácticamente muerto. Y me salvé de la hemiplegia. Y gran parte de los 4 agueros que tengo en la cabeza, uno es de la cooperativa eléctrica. Escuchame, nosotros le decíamos a la gente Pehuacó. Y la gente Pehuacó cómoda. Bueno, algún día le iba a llegar. Le llegó ahora, con Cambiemo, con Avidal. Bueno, escuchame, poniendo esta balaganza. Y va a venir el aumento del gasoil, el aumento del gasoil, ya te lo adelanto. Va a ser más que la luz. Va a ser más que la luz. Y ahí no hay cooperativa. Claro. ¿Verdad lo que te digo, Andrea? Sí, sí, sí. Y yo quiero ser claro, para esos agoneros que llaman, de Borgolio, Mario Rodríguez, y el grupo nuestro, no tendría que haber hecho un monumento a nosotros. Ahora, si la gente Pehuacó es cómoda, no creía en nosotros, y ahora te digo que se joda. ¿Qué querés que te diga? ¿Qué querés que te diga? Que yo salga a hacer, ¿sabés cuántos kilómetros hizo Mario Rodríguez, para terminar con la conducción de Martín? Entre Trenkelauken, Buenos Aires, Comodoro Pi, y La Plata, 273.000 kilómetros. 273.000 kilómetros me costó eso. Con platita mía, y el cuerpo mío, a mí nadie me puso nada, ¿eh? Escuchamos la cosa. Y bueno, ahí está. Y los políticos, también pagarán su culpa. Porque otra cosa que te digo, que es una vergüenza, la resolución ministerial 206 del 13, y que esta resolución ministerial, la hizo la doctora Cristina Álvarez Rodríguez, cuando era ministra de Infraestructura. Y yo le escribo una nota, reclamando esto, y le digo, me extraña, que usted ministra sea sobrina nieta de Vita, y haya hecho una resolución que paga lo mismo, un terrateniente que un pobre tipo el Foravi. Y tengo la copia acá de lo que te estoy diciendo. Y era gobierno popular, peronista, y pusieron esta resolución que era para hacer obras. ¿Y sabés para qué era esto? Para pagarle los sueldos y las dietas a los consejeros. Porque en esa plata no se dispuso ningún peso para la obra pública en Pehuajó. ¿Estamos? Y dicho por ellos mismos, y directores de la plata, que era para utilizarlo para pagar sueldo, y para pagar las dietas. Es que es mucha plata que cobran estos señores que están en la cooperativa. ¿Me entendés cómo te digo? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, ordéñenla, sigan ordeñándola a la cooperativa, sigan ordeñándola a ver qué pasa. Mario, te agradecemos muchísimo, como siempre, por estos minutos, y ojalá alguien tome una iniciativa de hacer lo que se hizo en otra oportunidad, con otra gestión, en aquel momento encabezado por el Intendente Municipal, porque observaba cuestiones ilegales dentro del manejo de la cooperativa, al menos para determinar si en este caso se está respitiendo la historia. Mirá, eso que decís correcto, se formó una lista de unidad para terminar, y yo participé activamente, y yo no me voy a olvidar jamás, por más que el señor Intendente lo niegue, que él, con el expediente 75-3-17 del año 2000, que hizo el quien te habla Mario Rodríguez junto con otras personas del INAES, él pudo sacar a la conducción de Martín. ¿Me das cuenta? Así que yo la tengo muy clara, y yo estoy muy tranquilo espiritualmente, porque yo sé lo que hicimos nosotros, con el doctor Borgolio, y con un grupo grande de gente de Pehuacó, ¿me entendés? Pero bueno, hay gente que se vende, hay gente que habla para, se dobla para otro lado, bueno, nosotros no lo doblamos, seguimos pensando lo mismo, seguimos, y si yo me tuviera que poner al frente de una lucha, que el pueblo participara, voy a ir también, voy a ir también, porque yo no tengo nada que esconder, a mí no me, como dijo esa oyente, que se lo habían adornado, a mí no me adorna nadie, yo soy un tipo digno, humilde, pero digno, ¿me entendés? Yo le quiero dejar a mi nieto la dignidad del ser humano, pero ellos son los indignos, los que están mirando para otro lado y se hacen los distraídos, ¿me entendés cómo es el asunto? Porque yo voy a Peguajua, a cualquier lado que voy a la escuela, y te dicen la gente en la Cámara de Comercio, pagando el teléfono, cómo hace falta la voz tuya, cómo hace que no hablas, Mario, así te dice la gente, querida, y bueno, digo, yo hice bastante, yo no puedo hacer más, mirá la cabeza como la tengo, ¿de esa que quedé bien? Estoy para hacer una revolución, no te vas a creer que me voy a venir a chiquear porque me operaron la cabeza, estoy perfectamente bien, pero te quiero decir de que bueno, esperemos que la gente de Peguajua, el conjunto de la gente de Peguajua, sin diferencias políticas, religiosas, de clero, lo que sea, nos pongamos a ver qué hacemos, qué hacemos con esta situación, acá nos han tocado el bolsillo, pero muy grandemente, muy grandemente lo han tocado, y yo sabés cuál es, yo lo voy a poder pagar, Andrea, pero el problema es la gente humilde, la gente que necesita, los jubilados, toda esa gente que tiene problemas y que va a tener problemones ahora, porque van a venir facturaciones tremendas, ¿eh? Entonces, ¿qué le pido a los concejales que el otro día habló el otro día, el ex locutor de la radio, que era muy amigo de Jorge Martín, la LIC, presentó un proyecto para sacar la ley 7.290 y 9.028, lo hable, pero también que presentó un proyecto para derogar los recritos inconstitucionales de la doctora Álvarez Rodríguez y de antes de Sícaro, es que saque también, entonces vamos a chicarle al pueblo, las leyes y estos decretos que son para cobrar los sueldos de los empleados y las dietas de los consejeros, a ver si los concejales van, la oposición me escucha y hace eso para el pueblo de Pehuajó, que ellos cobran un sueldo, yo no cobro sueldo, pero les doy una idea, ¿eh? saquen las leyes y saquen los decretos estos que son inconstitucionales, bueno, esas son las cosas que hay que hablar de Pehuajó, y es decirle a la gente que cambiemos, que la que hizo el aumento fue la Vidal, escuchamos una cosa, vamos a decir lo que es, no tapemos tampoco, no tapemos el sol con un dedo, acá se tiene que hacer responsable lo que está gobernando ahora, no voy a hablar de Jorge Martillo de vuelta, ahora tengo que hablar de García, y si mañana está en Pérez, no compere, entonces bueno, ahí es la cuestión, ahí es la cuestión, ahora nos van a tocar el bolsillo grande, Andrea. Mario, muchísimas gracias. No, gracias a vos por permitirme expresarme, saludos a todos. que tengas buen día. Y a mí no me compra nadie, está bien, a nosotros tampoco, hasta luego. Hasta luego, chao. Bueno, Mario Rodríguez,